Tercer informe de gobierno. Juan Carlos González Hernández. En educación y cultura se invirtieron más de 33 millones de pesos. Se construyeron y equiparon dos nuevos teatros al aire libre, uno en el Parque Quintana Roo y otro en el Parque de los Lápices. Se edificaron aulas para los talleres de cultura a los que asisten 700 alumnos. Se remodeló la Casa de la Cultura. El programa Caravana Cultural en tu Colonia fue todo un éxito. Para fomentar las tradiciones se fortalecieron eventos como el Cedral, Carnaval Cozumel, la Travesía Sagrada Maya, las Fiestas Patrias, Populares y Patronales, entre otras. Se presentaron de manera gratuita diversos espectáculos culturales de gran nivel para toda la gente. Te di mi palabra, con hechos y obras te cumplí.